Así es, mira, ya tenemos nosotros una calendación establecida que inició a partir del 18 de septiembre de este año, terminamos por ahí en julio del 2015 en una escuela de acuerdo a la calendación que tenemos nosotros ya programada, claro, esto es en coordinación con la Secretaría de Educación Pública. No lo tenemos diariamente porque tenemos otras actividades que yo ahorita les voy a platicar un poquito de eso, pero sí estamos teniendo como entre tres, dos y cuatro pláticas entre la semana. Entonces, por ejemplo, el día de mañana nos toca por ahí en la escuela primaria Emiliano Zapata y bueno, nosotros estamos hablando sobre los temas de seguridad personal, estamos ahorita más enfocados en lo que son las redes sociales, ya que de ahí estamos viendo que surgen varias situaciones donde las personas a través de las redes sociales, los jovencitos, niños, porque nosotros comentamos en las escuelas, el oficial que me acompaña a dar las pláticas, ella les pregunta, por si era a quintos, sextos años, a ver cuántos de ellos tienen, cuántos de ustedes tienen Facebook, y les puedo decir que la mayoría de los niños levanta su mano cuando digo, es alarmante, ¿no?, el hecho de que los niñitos de 10 y 11 años, 12, ya tengan un Facebook y no sepan manejarlo, no están ahí muchos vigilados por los papás porque, digo, lo digo con el conocimiento de causa, preguntamos a los jóvenes, a los niños y nos dicen que muchos padres, o sea, desconocen que ellos tienen un Facebook, ellos dan toda la información, ponen hasta, si tienen hasta un teléfono celular, ponen su número, ya tengo WhatsApp, agrégame, y es ahí donde la gente, bueno, que está haciendo ahí acto de estar los, este, pues llamando a los padres, ¿no?, de donde se pueden dar situaciones como secuestro, o diferentes situaciones donde el niño, el joven, este pueda estar en una situación de riesgo, entonces, estas pláticas es precisamente con la finalidad de prevenir ese tipo de situaciones, y pues por supuesto que nosotros estamos abiertos a cualquier situación que pida la dirección de las escuelas.